El presidente de la Comisión Europea Este miércoles, el mandatario estadounidense y el presidente de la Comisión mantuvieron una reunión en la Casa Blanca, en Washington, donde posteriormente se ofreció una rueda de prensa. ¿Qué es el presidente de la Comisión Europea? En esta reunión se discutió sobre la reducción de aranceles de forma recíproca, pero aún así el gesto fue rechazado. Almohadilla Video El presidente de la Comisión Europea Comenzará a importar soja especialmente del medio oeste de Estados Unidos, así como gas natural líquido para diversificar sus fuentes energéticas, así como el disminuir algunos de los aranceles industriales. En cuanto a Juncker, aclaró que contempla tener menos fricciones por ambas partes, teníamos la intención de lograr un acuerdo, y logramos un acuerdo hoy. Con información del español, sin embargo, actualidad RT y HSB Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.